El gobierno del Valle, a través de la Secretaría Departamental de Educación, entregó un balance positivo sobre el avance en el proceso de vacunación contra el COVID-19 de docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas públicas de los 34 municipios no certificados del Valle. De acuerdo con la titular de Educación, Mariluz Zuluaga, a la fecha son 6.100 personas de la comunidad educativa vacunadas. Bueno, a la fecha podemos dar un reporte que tenemos cerca de 6.100 personas de la comunidad educativa vacunadas. Estamos hablando de directivos, estamos hablando de docentes y de personal administrativo. Es importante mencionar que la segunda dosis pues la tiene el 30%, o sea que estamos esperando que se complete el tiempo que falta para tener alrededor del 70% vacunados totalmente. Aquí yo quiero contarle a los vallecaucanos que hemos tenido la colaboración de la mayoría de docentes, de personal directivo para el regreso con alternancia, ya que están vacunados, ya que están con toda la disposición. También hemos dicho que en aquellos municipios que tienen alto contagio de COVID, pues que sigan con la educación virtual o a través de las guías o a través de WhatsApp. Debemos pues proteger la vida y proteger la salud de todos nuestros integrantes, pero especialmente hacemos un llamado para que aquellos que no se han vacunado, que por favor lo hagan. Hay que cuidarse, hay que protegerse con la vacuna.